y compañeros buenas noches mi nombre leonel soy un alcohólico drogadicto por la gracia de dios pues yo el día de hoy me encuentro recluido todavía dentro del reclusorio preventivo varonil oriente pues yo llegué aquí por cometer un delito ya estando alcoholizado y drogado pues tuve que quitarle la vida a otro ser humano aún llegando a la prisión pues no entendía tuve que tocar todavía mi fondo de sufrimiento tuve que tocar fondo durante seis años todavía dentro de este lugar tuve que perder a mi pareja aquí nos habíamos casado tuve que llegar a doble a totalmente derrotado sintiéndome solo vacío llegué a doble a y me prometieron que los mejores días de mi vida estaban por venir al año y medio de estar en doble a fallece mi padre a los dos años fallece mi padrino y el siguiente año fallece mi mamá hoy entiendo que esos eran los mejores días de mi vida los que me habían hablado los doble a cuando así estuviera mal y estuviera a punto de irme a drogar no lo hiciera que el dolor me obligara pero al final no lo hiciera hoy por la gracia de dios llevo cinco años dentro del programa de doble a y así como empecé sirviendo una taza de café el sentarme y escuchar el día de hoy por la gracia de dios se me ha dado un servicio de gran responsabilidad jamás me imaginé ni siquiera dejarme de drogar y el día de hoy se me ha dado un servicio de mayor responsabilidad que eso pesa sobre mis hombros y que es un gran orgullo para mí pues llevarlo a cabo el día de hoy soy miembro del comité del 17 distrito me siento muy afortunado gracias alcohólicos anónimos y y y y y